Ya se vea, chiquito. Ahí va. ¿Así lo querés? No, con Macri estuve cuando la reunión del pacto fiscal, fue la última vez que estuve. Gobernador, ¿y por qué no cree que no lo invitan? ¿Por qué motivos? Y será porque digo la verdad. No digo ciguana, como dicen otros. ¿Sigue la misma postura con el pacto fiscal, gobernador? O sea, ¿no se va a firmar? No, no, firmar lo firmé. No lo vamos a poner en tratamiento. En tratamiento porque no cumplió Nación, sigue diciendo lo mismo usted. Nación no ha acercado ninguna propuesta para pagar la deuda que tiene con la provincia en el acuerdo que se firmó por el déficit de las cajas previsionales del 2009 hasta el 2015. Sí estamos avanzando con el déficit de las cajas 2017-2018 que está en el presupuesto, se cambió el método. Ya nosotros le hemos presentado toda la información en el sistema digital que ellos nos pidieron. ¿Cuál fue la razón, gobernador, de la salida de Tierno? Ya hablé ayer de ese tema, muchachos. Ya basta. Dijo que fue un buen ministro. Que fue un funcionario. Es un buen funcionario, yo lo mantengo. Y dijo que podría seguir en otro cargo cualquiera porque no está firme la condena. Claro. O sea, Tierno tiene plazo hasta mañana para presentar el recurso de queja, lo cual implica las dos primeras horas del lujo. Si presenta el recurso de queja, el fallo no está firme y por lo tanto puede seguir desempeñándose en cualquier punto. ¿Qué es lo que se hace de su gestión? Yo dije que es bueno. ¿Y sobre...? ¿Por qué razón se va, gobernador? ¿Eh? Si es buen funcionario, ¿por qué razón se tuvo aquí? Porque la remoción de un ministro ha sido, va a ser y será siempre una decisión. ¿Te gustaría volver a ser gobernador, Bernal? ¿2019? La época para definir candidatura y por lo tanto alianza política del año que viene. ¿Le gustaría el desdoblamiento? Ahora hay que gobernar. ¿Cuál es la relación con el...? La gente nos paga para gobernar. Eso es poco de la oposición, cada vez tiene más candidatos, cambiemos la pampa. Ya tiene como 5, ya ahora también... No, pero nosotros lo podemos prestar, también tenemos base. Ahí va a haber una reunión de la CIAI el 13 de junio. En esa reunión vamos a plantear el análisis de las obras que propuso Mendoza, pero le vamos a pedir tiempo para estudiarlas. Lo que ha habido hoy es una reunión de Coirco, en el que las provincias han manifestado que la aprobación que ellos han dado, o sea, Río Negro, Buenos Aires, Neuquén, a la obra de Portesuelos, no implica el trasvase. O sea, que ellos dicen que lo que están aprobando es una central con dique sin trasvase. Por lo tanto, la oferta que ha hecho Mendoza en el juicio de la Tuel, no tiene el consentimiento de Coirco. Todo esperábamos la Corte, que la Corte fije el caudal. Yo también, yo creí que la Corte iba a hablar del caudal, y nos salió hablando de obras y exponiendo un plazo más lejano. Pero en algún momento lo tendría que hacer, gobernador. Sí, yo creo que acá ha habido claramente una presión política sobre la Corte para diferir el tema, para ganar tiempo, y para que empecemos a analizar las obras, que es el segundo punto del fallo, sin haber definido el primero. Y la verdad que es bastante incoherente, porque uno no puede definir obras si no sabe cuál es el caudal. ¡Gracias!